Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Cristian Caspar y quiero compartirles unas pequeñas palabras, empezando con una reflexión. Había un mendigo que vivía a las orillas de un camino y un día se le acercó un muchacho y el mendigo sacó su gorro y le pidió una monedita. El señor dijo, no tengo nada que darle. Y entrecruzaron una conversación muy interesante donde le preguntó, ¿le puedo hacer una pregunta al mendigo? Dijo, sí, cuéntame. ¿Sobre qué está sentado usted? Dijo, es una caja. ¿Pero hace cuánto que está usted sentado sobre esta caja? Y hace más de 30 años que vengo sentado arriba de esta caja. Y el señor, a su sorprender, le preguntó, ¿alguna vez se dio por la curiosidad de mirar qué hay adentro de la caja? Y el mendigo dijo, es simplemente una caja, no hay nada dentro de la caja. Y le dijo, te invito a que mires un poco adentro de la caja, quizás hay algo de valor. Y el mendigo, a su asombro, abrió la caja, miró adentro y encontró oro. Encontró muchísimo oro. Y no estoy hablando de una forma literal. Estoy hablando de una forma situacional. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Estamos todos en casa. ¿Pero sobre qué estamos sentados? En mi opinión, en mi humilde opinión, estamos todos sentados sobre oro. Hoy en día hay personas que antes no cocinaban, que hoy cocinan. Hoy hay personas que antes no hacían ejercicios, hoy hacen ejercicios. Antes había personas que no se sentaban en la mesa a comer con su familia. Hoy en día comen todos los días juntos. Chicos, tenemos que tratar de sacar lo bueno de cada situación mala que se nos presenta. Jim Rohn dijo que la madurez se alcanza cuando no pides disculpas por tus buenas cosechas, pero tampoco te quejes cuando te toca cosechar absolutamente nada. Mi reflexión para ustedes, mi mensaje, perdón, para todos ustedes el día de hoy. Usen este tiempo para identificar tu pasión. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que no tenías tiempo para hacer, pero realmente lo querías hacer? Bueno, hoy en día tenemos ese tiempo. Se tuvo que dar una circunstancia bastante desagradable para poder encontrar valor hoy en nuestras vidas. Espero que lo sepan aprovechar. Que Dios los bendiga. Ese es mi mensaje para ustedes. Que tengan un hermoso día. Y un fuerte saludo a toda, toda nuestra familia en 12 Niña TV. Saludos. Chao.